Y ahora en Corresponsables en Línea estamos en comunicación telefónica con Miguel Bonasso, periodista, escritor y autor, entre otros libros, de Recuerdos de la Muerte, una novela basada en hechos reales ocurridos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. Buen día Miguel Bonasso, Silvia Neistrad, Sofía Neyman, acá en la M1110. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, con un poco de bronquitis, digamos. Bueno, estoy en México y desde hace unos días con un poco de bronquitis y les disculpo, al contrario, les pido disculpas por la voz, exactamente, un poquito... Lo que vale es que esté con nosotros, lo que vale es que esté con nosotros, no la voz. Bueno, no, no quería perdérmelo, digamos, no quería estar con ustedes porque obviamente es un tema crucial. Para mí, no sé, para otros. No, pero... Para todos. Para la historia de Argentina. ¿Por qué cree, Bonasso, que Horacio Barbisky lo acusa ahora de, digamos, entre comillas, dejar caer a Rodolfo Walsh en manos de la dictadura? Bueno, en primer lugar, si ustedes me permiten, yo quisiera agradecer, he escuchado lo que ha dicho Patricia y quisiera agradecer que simplemente, simplemente haya dicho la verdad. Desde una absoluta sencillez, ¿no es cierto? Con una... bueno, con esa claridad y esa sencillez que tiene la verdad. La verdad no suele ser rebuscada ni compleja. Claro. Generalmente cuando se llega a la verdad es así, es una. Pasó esto, ¿no? Y en eso ella es fiel a su padre, que un poco a todos, como maestro, nos dijo en aquella época, hay que seguir a los hechos que nunca te defraudan. Me parece que dan consejos para periodistas, ¿no? Totalmente, absolutamente. Como diciendo, bueno, uno puede tener una ideología, por supuesto, nadie está vacunado, ni abstracto, ni vive, pero todo, pero la ideología debe llevar justamente a lo que hace el perro, que es mentir, que es distorsionar los hechos. Yo también voy a tratar de contarles lo que ocurrió, si me lo permite, esa tos. Por supuesto. Desde mi verdad absoluta, que también es muy sencilla. El tema es así, en marzo del 77 año fue terrible, para mí murió mi madre, quedé desenganchado de la organización porque cayó quien era mi responsable, que era Martín Gras, el chacho, que se portó muy bien, debo decirlo, no me cantó, yo cubrí como ocho citas con él y aquí estoy hablando con ustedes, o sea que obviamente no me cantó. Tenía a mi viejente, a mi viejente, a mi viejente de bajo mío, a Navía Pairó y a Carlos Suárez, que los hice salir del país porque no tenía infraestructura, ni recursos, ni nada para poder sostenerlos en la clandestinidad. O sea, una situación verdaderamente desesperante. esperante de ese marco susana sanz otra militante que bueno tal vez ustedes lo conocen por el ministro del partido previsto auténtico fue la madre del casierta yana la suegra del casierta yana pronto la madre o sea la mamá de bernarda llorena madre bernarda es aclaro susana me reengancha con la organización era nacida con el oveja valladares era un compañero de tucumán muy amigo de mi gran gestión el pianista que justamente es perseguido por las fuerzas conjuntas de uruguay después de estos acontecimientos en el diciembre de 77 cuando cae también jay medri y se toma la pastilla de cianuro en el aeropuerto de carrasco bueno estamos en abril retrocedamos se avance un poco hasta diciembre con la caída de la oveja retrocedamos a abrir en marzo pero en marzo me engancha con el oveja este y la oveja me dice que tengo que ir a roma porque se lanza el consejo superior del movimiento perencia montonero el 20 de abril y que yo tengo que estar allí para el 20 de abril en roma entonces este con y le digo mira yo no voy a viajar solo si yo salgo del país yo no voy a dejar a mi mujer y a mis hijos como rehenes o sea si salgo me quedo con los que damos los cuatro como hemos hecho hasta ahora o nos vamos los cuatro así de clarito y lo deja lo entendió perfectamente me dijo no 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 va a haber documentos para todos y tipo de pasaje para todas y todo eso para ustedes pasajes no por lo contrario no a pasaje es una de las partes del absurdo de lo que dice este verbis que ahora volveré después sobre el tema muy es importante es un idiotez pero decían las idioteses como las novelas policiales donde se ve si una cosa es cierta o falsa este y lo del pasaje es un idiotez entonces este me dice te vamos a hacer documentos este te voy a dar vamos a hacer un presupuesto te voy a dar los recursos necesarios y te pido que a partir de este momento esto es muy importante no te veas con nadie de la organización ni con susana mejor ni con nadie por la libre o sea por la horizontal sin sin mi directiva y bajo mi control por tu seguridad porque es muy probable que puedas caer entonces a partir de ahora voy a hacer una única excepción vos tenés alguna forma de llegar a rodolfo walsh porque lo estamos buscando queremos tomar contacto con rodolfo y queremos sacarlo del país y queremos llevarlo al lanzamiento de roma y le digo sí yo creo que tengo una forma de de llegar a rodolfo y pensé lo hiciste guañini otro periodista que fue desaparecido entonces a través de pp cabellina un periodista que no era montonero que no estaba en la organización pero que era muy amigo de luisito y muy amigo mío con el cual nos solíamos ver en un restaurante que estaban acá ya escuénaga un pequeño restaurante citro estaban bolichitos que estaban entre en la escuela antes de hacer así y vicente lópez era como una cita fija no decirlo por teléfono no ya sabíamos o sea decíamos nos vemos en la oficina bueno en la oficina era eso este me vi con él lo busqué a guañini hablé con visitó me encontré con guañini me dijo pero rodolfo va a ser complicado es muy complicado en materia de seguridad por ahí aparece disfrazada hizo un chiste de los típicos de guañini por ahí va para ese disfrazado de monje randés este y como de monje este me apaga así aparezca disfrazado de este de gran chamán necesito verlo porque tengo que hablar con él para transmitirle que la conducción nacional quiere sacarlo del país y llevarlo al mismo a la a roma al lanzamiento del consejo superior del movimiento periódico montonero y tengo que hacerlo pronto porque yo también tengo que salir del país entonces el visito queda en engancharme con los y me dice bueno a lo mejor tenés que pasar por el perro él sabía que yo tenía una pelea con el perro que venía de cuando el perro estaba en lima o sea que había una manifiesta animadversión ya entonces esto es una bronca que viene de hace 40 años este y le digo mirá no importa o sea con quien tenga que ver vos quiere decir que tiene que ver como un filtro que yo tengo que ver el perro primero y bueno lo veo al perro vamos a aclarar que el perro es claro verbisqui no para los oyentes no no está bien nosotros lo entendemos no no está bien está bien la aclaración este le digo bueno si yo tengo que pasar de eso por las orcas jaulinas de verbisqui para poder llegar a rodolfo adelante a mí me han dado esa misión tratar de encontrarlo y decirle que la conducción quiere que se vaya del país para un lanzamiento especial de gran importancia política que se va a hacer en roma y que se hizo efectivamente este bueno pasan los días y no 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 me puedo engancharlo le tiro una nueva cita a pepe cabrevira y cuando lo veo venir a pepe venía con una cara en la que estaba reflejada realmente una muy mala noticia este y me dice apenas me ve cayó rodolfo y me cuenta que el 25 de marzo y el 25 de marzo había desaparecido él no conocía los entreterones no sabía que es que rodolfo había logrado sacar el revuelve y todo lo que pudimos reconstruir y saber después aparentemente era como si yo hubieran como se decía entonces chupado secuestrado había desaparecido de la faz de la tierra este las circunstancias puntuales este cabrevira no no las tenía así que a mí fue como un golpe de sombra no sé como una cosa muy horrible muy espantosa decir bueno caray está que frustración no sea podía unos días antes me encontraba con él bueno yo esto se lo expresé a lilla ferreira es el horacio berbisky ha dicho en una entrevista con santoro que esto lo descubre en un archivo de lilla del año 2006 que habla de que había una cita con un compañero que le tenía que llevar un pasaje y que ese compañero a miguel bonazo para en primer lugar la organización no era una agencia de viajes no daba pasajes eso es comprensible porque por razones de compartimentación nadie le puede hacer un pasaje a otro no se entiende si yo le hago un pasaje a a cualquier otro compañero sé con qué nombre viaja que día viaja a qué hora viaja porque línea viaja no es cierto y si yo caigo y en la tortura me sacan esos datos zona sonar compañero explico sí claro porque me explico por qué no daban pasajes y esto no lo puede ignorar quién era el segundo jefe de inteligencia después de walsh porque berbisky fue un oficial de inteligencia yo creo que sigue siendo oficial de inteligencia pero este categóricamente no fue entonces no puede ignorar eso del pasaje maría laura viñolo maría laura y cómo te va miguel soy maría laura de parís gracias por estar con nosotros no por favor maría cómo estás bien encantada de tenerte con nosotros escuchando lo mismo lo mismo de estar con ustedes y vos fueron compañeros de militancia y de trabajo si así es en el diario de noticias ocurre 38 años después así se rompió entre ustedes estas acusaciones son por diferencias políticas por la posición que ustedes tienen con respecto al kirchnerismo por otras razones por qué ahora mira ahora seguro el kit y yo tenemos como acabo de decirlo recién viejas diferencias y en que encontró nazos y los hemos tenido a lo largo de toda la historia desde hace más de 38 años que no nunca llegaron a esta virulencia hubo momentos este en los que incluso él me buscó me pidió favores este se suavizó suavizó digamos y después otros momentos de los cuales medio con todo yo creo que él este es el rasputín del del gobierno kirchnerista o sea es un personaje en la sombra que tuvo que ver por ejemplo con la designación del general milani un conocido represor genocida de tucumán con con la roja con con este tuvo que ver con eso entre muchísimas otras cosas cuando asesoraba en las sombras a nil lagarré como ministra de defensa pero además yo creo que el registro ardido y está preocupado porque está en el centro de una tormenta que es que gabriel devinas con quien no coincido muchísimos aspectos este no saco sus conclusiones pero me interesan sus documentos saca algunos documentos que le proporciona a la familia guirales en los que queda absolutamente claro sin ningún lugar a dudas que gracio verbis que cobró dinero de la fuerza aérea en el año mil novecientos setenta y ocho en relación con un trabajo este de un libro y demás y que lo cobró en su nombre cosa que es absolutamente verosímil si prácticamente todo el ámbito que integraba verbis que cayó digamos por ejemplo mira pastoriza fue chupada por la escuela mecánica de la armada no es cierto entre otros rodolfo waltz ya sabemos qué pasó etcétera etcétera como el que queda en pie milagrosamente y no sólo queda en pie sino que se presenta con una factura a su nombre como si hubiera una total normalidad en plena dictadura y ese absolutamente incomprensible a menos que tenga una forma de colaboración es decir este la dictadura no era idiota era perversa pero idiota no era si yo hubiera escrito un libro o una biografía no importa del almirante brown por ejemplo y me lo hubiera publicado el centro naval en 1978 maría laura pues pese a que me tenés estima y me conocés hubiera dicho un abonazo lo van calabarina o no queremos aclarar en maría laura antes queremos aclararle a nuestros oyentes que nosotros queríamos poner también el audio de horacio barbis que lo que él dijo en canal encuentro acerca suyo bonazo pero el canal encuentro borró el audio ya no se encuentran encuentran en estamos buscándolo en internet y no existe bueno esto es una prueba de mala fe clarísima porque porque lo borraron maría laura pues perdón te hemos interrumpido adelante no 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 maría laura así a viñoro decir que realmente si si yo hubiera hecho eso digo estoy haciendo un chiste de mal gusto pero si yo hubiera escrito la biografía del almirante brown no algo aparentemente inocuo desde el punto de vista de la guerra anti subversiva este pero pagado por el centro naval y se hubiera sospechado que es el nombre de la marina no bueno si alguien hace como verbisky que ha sido segundo jefe de inteligencia atrás de waltz un libro sobre la aeronáutica argentina sobre la aeronáutica de los argentinos y todo lo demás cobra por eso y demás en mi plena dictadura 1968 y esto